¿Cómo está, diputada Priscila Gantes? Hola, Priscila Gantes. ¿Cómo está? Buenas, un abrazo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días. Desde la Plaza de Trinidad estamos con Tico Brugner, con el concejal Mauricio Barba. Un gusto absolutamente a todos. Tengo entendido de que están en este momento con problemas en el River Alta por el tema del puente binacional. Los escucho, por favor, adelante. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Bueno, es una lucha que nosotros, los venianos, estamos asumiendo ante la tozudez y terquedad del gobierno nacional, de este gobierno masista, que no quiere escuchar el pedido de un pueblo para la construcción de este puente binacional entre Guayaramerín y Guajaramerín, que dicho sea de paz, el gobierno boliviano no va a poner de un solo peso, ¿no? El día de ayer los principales conflictos se registraron en Guayaramerín, cuando un grupito de masistas, a la cabeza del ministro Montaño y sus viceministros, intentaron ir a charlársela nuevamente al pueblo de Guayará. Pero el pueblo de Guayará, pueblo valiente, inteligente, no dejó de charlársela. Y bueno, ahí se suscitaron los conflictos, puesto que no se dejaron engañar. A ver, coméntenos los detalles de por qué el gobierno se niega, no permite, digamos, que este puente se vaya construyendo con toda la normalidad, pese a que el dinero no es de ellos, el dinero va a ser del gobierno brasileño. El dinero va a ser del gobierno brasileño. Bueno, buenos días a todo Bolivia, buenos días al Beni. Contestarte, querido, ha suscitado un problema serio, ¿no? El gobierno mentiroso y el ministro Montaño, mintiendo como siempre al país y al departamento del Beni, llegó con una posición como la de antes, diciendo que se levantó la licitación por temas de Brasil, no de Bolivia. Y eso es una mentira, que la licitación se levanta en Brasil por un tema netamente de una petición que la anterior vez salimos denunciando de cambio en el proyecto que quiere hacer el gobierno boliviano en algo que está realizado, que es viable, que han venido, la sociedad de ingenieros a nivel nacional, han demostrado que es viable el proyecto de Brasil y sin embargo ellos han puesto una tranca en la licitación del puente. Entonces Brasil levanta este 22, el puente, ellos dicen que ya estaba desde antes, eso es una mentira. Ellos verbalmente dijeron que iban a presentar observaciones y Brasil hace la petición por las formalidades que ellos se manejan. En julio, ellos sí efectivamente dicen que van a levantar el proyecto pero por una petición verbal que hace el gobierno nacional. Entonces esto perjudica y esto hace que el pueblo de Guayaramerín reclame y le pida a que levanten su propuesta de Bolivia y que empiece la licitación del puente y de una vez arranquemos para el desarrollo del Beni. Sin embargo, el ministro sigue insistiendo en su posición de que Brasil necesita como sea el corredor y que van a hacerlo sí o sí y no es verdad. Se han puesto en riesgo y están poniendo en riesgo un puente que no le cuesta un peso al gobierno nacional. 55 millones de dólares le cuesta al gobierno de Brasil que honrando su compromiso el tratado de Petrópolis y sin embargo, en este momento estamos, anoche han sido retenidos hasta las 2 de la mañana los ministros, el pueblo se alzó, el pueblo quería que levanten, que se comprometan a levantar la propuesta de Bolivia que además la propuesta de Brasil contempla todos los requisitos legales que se deben hacer y además tenemos 18 cachuelas que no van a, que no permiten la viabilidad de que sea transitable el río Mamoré de Guayaramerín para abajo. Eso hace 18 cachuelas inmensas, hay cachuelas que tienen hasta 20 metros de altura sus piedras y eso va a ser inviable. Ellos no conocen la realidad. Los vivientes de Guayarac saben, conocen porque ellos conocen sus cachuelas y saben que la transatividad del puente, del río llega hasta Guayaramerín. Entonces, es de mala leche. Vemos que el gobierno hasta ahora quiere entender que el desarrollo del Beni ya empezó y que nosotros los venianos necesitamos ese puente para desarrollarnos. Creo, querido, que nosotros tenemos la posición firme en el Beni en este momento está bloqueado todo el departamento, está bloqueada la frontera con Brasil, está bloqueado el departamento del Beni. Tenemos la comisión firme que si el miércoles tienen una reunión el miércoles con Brasil y si el miércoles ellos no llegan con noticias viables de que la licitación se va a hacer lo más rápido posible, máximo hasta fin de año, el Beni se va a alzar el Beni se va a alzar y se va a hacer escuchar esta vez porque estamos cansados los venianos que nos posterguen, no nos den nada al departamento, nos dan migajas y todavía cuando nos dan plata de otro lado ponen objeciones y ponen en riesgo el desarrollo real del departamento del Beni. Tengo entendido que ha habido problemas en las jornadas previa a esta mañana en una reunión los medios de comunicación hablan de la detención de algunos funcionarios del Estado, ¿esto es cierto? Coméntenme por favor qué es lo que ha sucedido. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por invitar a nuestro programa, saludar a todos nuestros hermanos bolivianos que nos están viendo. Yo por lo menos no tengo conocimiento de que hayan habido extensiones. Yo lo que quiero explicar al pueblo boliviano es que este proyecto de la construcción de este puente que va a unir Guayaramerín con Guayaramerín habilitaría un corredor interoceánico que uniría las costas del Atlántico con las costas del Pacífico. Este puente no es solamente de beneficio para el departamento del Beni, es de beneficio para toda Bolivia. Por eso yo quiero a través de su programa hacer un llamado a todos los hermanos bolivianos para que nos apoyen y hagamos fuerza común para construir, para que se construya este puente. Este gobierno del movimiento socialismo no solo no invierte en el departamento del Beni, sino ahora obstaculiza una inversión de nuestro hermano país, Brasil, que quiere invertir y sin costo alguno para Bolivia, un puente binacional que va a permitir habilitar este corredor bioceánico que va a disminuir la distancia. Hay un corredor bioceánico por arriba de Bolivia entre Perú y Brasil. Este corredor bioceánico que se habilitaría con este puente permitiría un ahorro de 1.200 kilómetros para llegar entre costa a costa. Entonces, este corredor, este puente va a contribuir de sobremanera a habilitar este corredor que no solamente es para el Beni, sino es para toda Bolivia entera. Por eso quiero hacer un llamado a todos los hermanos bolivianos para que se sumen a este reclamo que estamos haciendo los venianos. Este gobierno que con un informe técnico obstaculiza la licitación y construcción de este puente. Esta licitación debería haberse realizado este 22 de diciembre, pero en el mes de agosto, perdón, 22 de septiembre, pero en el mes de agosto el gobierno interpone este informe que observa la estructura, el diseño de este puente y inviabiliza su licitación y su posterior construcción. Perfecto. Vamos con... Sí, contigo, Azucre, por favor. Sí, contigo, Azucre, por favor. Buenos días, ¿cómo están? José Antonio Rivas de la capital de la República. Bueno, invitarles que tengo el placer y el gusto de haberme hablado al señor Díaz en la ley conozco personalmente lo que es Guayaramerín, Guayaramerín, y bueno, pues, conozco bien lo que significa, ¿no?, el alto tráfico que va a significar en caso de que se construya este puente lo que es el flujo turístico, lo que es el flujo comercial que le va a dar, pues, un hándicap a ese hermoso departamento para avanzar en lo económico. en caso de que el día miércoles cuando ofenece el término que ustedes le han dado al gobierno no acepte, no dé un paso atrás precisamente y dé paso a la construcción de este puente, ¿qué acciones más van a tomar desde el pueblo veniano, desde el departamento del Beni, señores, señora diputada? Bueno, indudablemente el gobierno nacional no tiene la voluntad para retirar el informe, porque para retirar el informe lo único que hace falta es que el presidente Lucho Arce mande una carta a la embajada del Brasil o a Brasil directamente donde diga vamos a retirar ese informe y vamos a aceptar la construcción. Para hacer eso no necesita reuniones, no necesita venir a Guayará, no necesita venir a Trinidad, simplemente hacerlo de estado a estado y comunicarnos a nosotros los venianos que ya escucharon al pueblo veniano que le pide que retiren esos informes. No necesitan venir a hacer más show e intentar charlarnos con tantos equipos técnicos si tuvieran la voluntad, pero como no la tienen, siguen dilatando el asunto de reunión tras reunión y cada vez intentando convencer a la gente, pero la gente ya no se la deja charlar y es por eso que el departamento del Beni se declara en estado de emergencia y han tomado una serie de determinaciones y medidas hasta que el gobierno nacional de una vez retire ese informe y de la aceptación. El día de ayer se realizó la toma de la plaza principal de la ciudad de Trinidad con un embanderamiento, la población salió a las calles a manifestarse, a pronunciarse sobre este tema, la provincia de Bacadíes, Guayaramerín, River Alta, ya se encuentran con un bloqueo de carreteras y un cierre de fronteras y a esto todo el demás departamento del Beni, el resto de los municipios y provincias se han sumado a un bloqueo de carreteras que iniciaron desde las cero horas el día de hoy y se va a continuar con ese bloqueo de carreteras indefinido hasta que el gobierno nacional retire ese informe y no se descartan otras medidas más radicales como ingresar a una huelga de hambre y a un paro cívico departamental indefinido con tal de que este gobierno nacional escuche. Ya se mandaron cartitas, ya se mandaron los informes técnicos de respaldo de la sociedad de ingenieros de Bolivia pero ellos no quieren escuchar, no quieren entender. Simplemente están retrasando, dilatando y poniendo en riesgo esta construcción en base a simplemente un cálculo político y sus peleas entre masistas de un ala y masistas de otro ala y lo único que están haciendo es perjudicar el desarrollo de los venianos. Muy bien, diputada Dantes y los invitados en este momento en Trinidad. ¿Todo se va a centrar directamente en esta parte del país o es que ustedes van a tomar la decisión quizás de presentarse también a la sede de gobierno porque creo que los únicos perjudicados al margen de no tener puente van a ser ustedes los venianos bloqueándose entre ustedes mismos con un gobierno indolente que ha visto a Santa Cruz más de 30 días en huelga a Potosí lo propio. ¿Cuál va a ser la estrategia de los venianos para poder consolidar que este puente se construya? Hoy con ustedes por favor hasta el venia adelante. Los diputados y senadores tomen acciones en La Paz como huelga de hambre dependiendo del día miércoles que es la reunión que tienen ellos con el hermano país de Brasil y si las cosas no avanzan en esa reunión el veni y los diputados y senadores venianos están pensando en tomar una decisión de irse a la huelga de hambre en La Paz esa sería una de las medidas pero los venianos hemos conseguido la lucha aunque usted no crea hemos conseguido las luchas grandes que hemos tenido antes con el 3% de la regalía nos hemos crucificado y sabemos también defendernos de la posición aunque nos perjudiquemos nosotros mismos vamos a tomar medidas radicales medidas que nos podemos hacer escuchar a nivel no solamente porque este es un conflicto internacional este no solamente es un conflicto nacional este es un conflicto internacional donde se involucra el hermano país de Brasil y por lo tanto es un conflicto que todos los países del mundo lo van a estar mirando si esto se agrava entonces no es tan así nosotros creemos los venianos que tenemos la gran posibilidad de hacernos escuchar nuestra voz y pedirle al pueblo al pueblo boliviano que se sume porque no es una causa nomás del bene este es un desarrollo para todo el país como dijo el concejal Mauricio Barba hace rato es la unión del pacífico con el atlántico en una en el comercio en el bene es un polo de desarrollo para futuras divisas para el país el bene puede convertirse en un pollo un polo importante de desarrollo pero real no seguir viviendo de los recursos naturales como vivimos hasta ahora que se nos acaba y nos quedamos otra vez sin recursos necesitamos polos de desarrollo reales como la agricultura y eso el bene está por conseguirlo y este puente nos daría ese impulso y le daría un impulso de divisas y de economía al país esto quiero que entiendan los hermanos bolivianos y todos los bolivianos que es necesario el puente y es necesario que nos unamos en esfuerzo todos en petición de esto de aquí además que le están dañando la posibilidad del departamento más pobre del país el departamento que no recibe nada del país y en este momento nosotros los benianos hemos tomado una decisión lo que sí han hecho es unirnos a los benianos todos los benianos estamos sobre esa causa cada beniano quiere su puente y el beniano va a tomar decisiones drásticas de aquí adelante así es y también apelamos al apoyo de los demás residentes benianos que se encuentran en los otros departamentos para que nos ayuden a hacer eco y fuerza común para que se pueda escuchar la voz del beni en todo el país y recibamos este apoyo que esta vez merecemos es bueno es bueno que el pueblo boliviano conozca cuáles son en contra del desarrollo del beni él observa el diseño del puente en su altura el puente está diseñado con 16 metros de altura y él pide 19.5 metros de altura él observa el ancho por donde supuestamente van a pasar las barcazas que ahorita está de 100 metros y ellos quieren de 130 metros son justificativos infundados ¿por qué? porque ya aquí lo ha explicado hay 18 cachuelas pasando el puente que imposibilita la navegación fluvial y además de las 18 cachuelas hay dos represas la de Girao y Santo Antonio que no tienen exclusa para pasar ¿no? entonces este justificativo del gobierno nacional es un justificativo infundado o sea aquí nos damos cuenta los benianos que lo que quiere el gobierno es frenar el desarrollo del departamento del Benin pero quiéramos decirle si bien nosotros los benianos somos pacíficos somos personas de bien no somos cobardes y vamos a asumir medidas hasta las últimas consecuencias hasta que este gobierno retire ese informe que obstaculiza la licitación y construcción de nuestro puente binacional perfecto créanme que cuando les digo que que nosotros también apoyamos su causa es realmente cierto pero la curiosidad de la audiencia que no vive en el Beni que vive fuera del territorio nacional incluso preguntan ¿por qué siendo plata del gobierno del Brasil Bolivia no accede a que se construya este puente? punto uno y por otro ¿no es acaso desconfiar incluso cuando la limosna es tan grande? voy a poner ese término en esas palabras porque creo que la situación nos hace pensar ¿por qué Brasil está tan interesado en la construcción de este puente poniendo ellos el dinero y ¿qué es lo que Brasil gana más allá de lo que puedan ganar los venianos en este momento? voy con ustedes por favor habilito el audio en este instante porque hay un cruce de audios que nos imposibilita una muy buena comunicación Adela Adela Bueno en realidad no se trata de un regalo que nos está haciendo Brasil al venio a Bolivia se trata de una deuda histórica que tiene Brasil con el departamento del venio particularmente porque nosotros cedimos territorio a Brasil y como consecuencia del tratado de Petrópolis y después del tratado de Natal que se hicieron los correctivos Brasil dio 2.000 2 millones de libras esterlinas los cuales fueron invertidos en otros departamentos del país y no en el departamento del venio entonces luego hay una modificación al tratado de Petrópolis que se da con el tratado de Natal y en la cual se acuerda construir el puente binacional entre Guajaramerín y Guajaramerín han pasado más de 120 años de esta deuda histórica hasta que finalmente ha habido la voluntad política del gobierno del Brasil de cumplir con esta deuda con el venio entonces no es un regalo es una deuda histórica que tiene tanto el gobierno de Brasil como también el gobierno boliviano porque el resarcimiento económico en ese entonces Bolivia lo destinó y lo invirtió en otro departamento porque el gobierno boliviano no acepta este supuesto regalo como algunos lo están llamando porque simplemente responde a un cálculo político Evo Morales tiene su chapare y Lucho Arce necesita tener al alto de su aliado las peleas internas entre masistas arsistas y masistas de vista son los que están postergando el desarrollo del departamento del venio porque a quien perjudica bueno ellos consideran que perjudica la construcción de este puente binacional al alto va a disminuir su comercio su zona económica sus exportaciones y demás y como obviamente Lucho Arce quiere tenerlos contentos está sacrificando el progreso y el desarrollo del venio por un cálculo político simplemente no solamente me parece acotar me parece correcto el Brasil está interesado pero no se olviden me parece correcto no se olviden no se olviden de esto al pueblo boliviano que el corredor y oceánico ya no era ya no es por Bolivia ya Bolivia quedó fuera por estos temas porque no somos gente seria no somos gente de compromiso el gobierno nacional ya le falló al gobierno de Brasil ya con la por eso no tenemos gaja en este momento porque no somos serios nuestro compromiso como país y el corredor y oceánico lo están tirando por Perú tenemos que alegrarnos los bolivianos que en este momento otra vez gracias a la petición de Rondonia y a la lucha de Rondonia ante su gobierno de Brasil lo han puesto sobre la pared y han exigido la gente de Rondonia que son el tercer departamento más productivo en este momento de Brasil para sacar su producto por Bolivia porque se ahorra 1200 kilómetros eso es una suerte para nosotros los bolivianos nuevamente para poder tener comercio y poder tener desarrollo a través de ello no otra vez sería catastrófico que seamos otra vez poco serio poco serio y que nos cumplamos compromisos y el gobierno nacional perdamos la oportunidad de tener este corredor a través de Bolivia donde van a pasar muchos camiones donde vamos a poder acoplarnos en el comercio tanto agrícola y el Beni sobre todo que está en una expansión en la agricultura a gran escala en este momento que en los próximos años puede dar muchos frutos económicos no es para el Beni no más para el país vuelvo a repetir mi visa eso hace de que realmente sería catastrófico para el país y el país quedaría otra vez sin palabras sin compromiso y sin corredor otra vez perdiendo el corredor que ya lo habíamos perdido y gracias a la lucha del departamento de Rondonia es que se ha recuperado y que lo han puesto contra la pared a su gobierno para que se haga el corredor por 11.200 kilómetros pero también pueden tomar decisiones drásticas si nuestro país empieza a mostrar que no tiene la palabra ni las condiciones los bloqueos y demás cosas para el corredor en el gobierno de Brasil y del pueblo hermano de Rondonia que son nuestros vecinos permítame por favor permítame permítame por favor antes de que el concejal hable por favor permítame lo que pasa es que debo cortar porque el cruce de audios me imposibilita que tengamos una buena comunicación a ver si me si me equivoco ustedes me corrigen por favor ya porque quiero hacer una especie de un análisis tanto económico como político ya a ver ustedes han mencionado al alto como aliados del movimiento al socialismo en el ala artista y ahí tenemos a la alcaldesa evacop ha mencionado también a evo morales y los intereses que él tiene con el chapare la construcción de este puente opacaría económicamente tanto a el departamento de la paz con los amigos en el alto y obviamente opacaría a lo que quiere hacer morales desde el chapare económicamente esto sería un desarrollo bastante grande no solamente para el país pero que tendría su foco más caliente en el oriente boliviano en el beni en el beni esto ayudaría a que el beni económicamente se potencie también lo haría el país pero con movimiento económico de por medio también surgiría lo que ayer hablábamos con Carlos Burt el tema político los líderes económicos en este momento que podrían a futuro presentarse incluso como como estructuras políticas y lo que se viene a futuro creo que es el potenciamiento de lo político en el oriente boliviano llámese Santa Cruz y de seguramente de acá a unos años también el beni con esto eso es lo que no le conviene al movimiento al socialismo en este momento que el oriente boliviano no se potencie tanto en lo económico con el beni ahora y en lo político quizás a futuro con Santa Cruz de la Sierra lo que podría consolidar de aquí a unos años un gobierno de Bolivia con una estructura muy fuerte con representación del oriente boliviano si este análisis es acertado obviamente el movimiento al socialismo le va a poner tres pies al gato a este avance no solamente económico sino a la potenciación que va a tener el oriente boliviano en lo político voy con ustedes por favor espero que me hayan escuchado atentamente voy con su análisis si estoy equivocado me lo dicen y si le he dado en el clavo también adelante le ha dado en el clavo querido gato tal cual así como lo decís es un conflicto geopolítico esto un cálculo político división entre masitas pero aquí le están mintiendo también al pueblo a la ciudad del alto de que ellos van a verse afectados económicamente no pueden entender que se puede hacer patria desde nuestro departamento no pueden entender que no se va a beneficiar solamente el bene sino todo el país pero responde al cálculo político como vos mencionas porque es más fácil tener un departamento pobre y sumiso que dependa de las migajas del centralismo que tener un departamento fuerte que tener un departamento que sea potencia económica en el país y que deje de estar siendo obsecuente y sumiso al gobierno central tal cual lo describiste en tu análisis gato así mismito es agotar otra cosa el gobierno nacional con esto demuestra que no quiere economía para el país porque si si el gobierno nacional quisiera economía no estuviera poniendo en riesgo ese puente que va a dar desarrollo y que va a dar transvestibilidad a toda una serie de camiones que van a pasar por el país donde van a sumarse no solamente lo del alto porque yo estoy convencido que el alto se va a sumar al tema porque también le va a beneficiar porque es un corredor donde vamos a sumarnos todos en la exportación entonces eso es importante recalcarlo el problema es el cálculo político del MAS como lo dijo la diputada el cálculo como lo dijiste vos gato el cálculo político del MAS de perder hegemonía ante el oriente que tiene las condiciones de darle divisas y darle recursos y mejorar las condiciones de vida de riqueza en nuestro país y que tenemos la gran suerte en este momento de potenciarnos con eso en su momento el occidente tuvo toda la fuerza nosotros estuvimos metidos en ello ahora nos toca a nosotros meterle también y aportar con nuestra economía si nos dejan para todo Bolivia no es solamente para el Beni ni solamente para el oriente la economía es para Bolivia somos bolivianos todos porque si no mejor pues sería independizarnos pues si nos toman así como no somos parte de Bolivia y no estamos desarrollando Bolivia entonces para qué estamos en Bolivia como Beni por eso es que es importante que nosotros el pueblo boliviano nos lo entienda el desarrollo del Beni es para Bolivia porque si el Beni hace riqueza Bolivia hace riqueza eso tiene que entenderlo el país dejarnos la diferencia el MAS nos está otra vez enfrentando entre occidente y oriente y eso no está bueno nosotros los orientales nos dedicamos a trabajar y a producir queremos que nos dejen trabajar y producir para Bolivia porque si nosotros nos enriquecemos vuelvo a repetir nosotros vamos a producir para Bolivia vamos a producir granos para Bolivia vamos a producir carnes para Bolivia no podemos convertir en otro polo de desarrollo agrícola inmenso no se olviden que Paraguay en 10 años ha cambiado su economía gracias a la agricultura y la ganadería que es al tamaño del Beni tenemos la opción tenemos la fuerza para hacerlo más bien ayuden no el gobierno debería estar poniendo recursos para que nosotros los productores para que vamos adelante por último que no nos estorben que nos dejen que los puentes se desarrollen que nosotros lo veníamos como toda la vida con nuestro esfuerzo con nuestra lucha con nuestro poco dinero lo vamos a llevar adelante otra cosa que yo quería explicar al pueblo boliviano la construcción de este puente binacional con un costo de un poco más de 50 millones de bolivianos pone al descubierto la corrupción de este gobierno masista aquí ha venido aquí al Beni a ofrecernos un puente que tiene similar longitud que es el puente que cruza el río Mamoré por esta zona de Trinidad tiene similar longitud y nos dice que va a costar 134 millones de bolivianos de dólares de dólares perdón 134 millones de dólares y sin embargo el gobierno de Brasil va a construir un puente similar con un poco más de 50 millones de dólares yo creo que también la construcción de este puente pone al descubierto la corrupción de este gobierno masista en nuestro país muy bien ya para finalizar ya para finalizar me gustaría de repente más que nada hacer una puntualización diputada concejal ustedes ustedes han analizado la posibilidad de invitar a los empresarios alteños al beni no sé si ustedes desde el beni ir al alto aunque se complicaría por la cuestión sociopolítica que se tiene me gustaría más que los lleven ustedes al beni a todos los empresarios del alto para hacerles conocer las ventajas que ellos tendrían económicamente con este puente no solamente en lo económico sino las ventajas que ellos tendrían incluso invirtiendo en el beni para tener de repente sus sus almacenes en el beni con impuestos bajos ahí está un concejal que de repente también puede hablar sobre las ventajas que el municipio veniano le podría dar a los empresarios salteños para de una buena vez aquí hablar de beneficios económicos y no de apetitos políticos vuelvo con ustedes por favor adelante yo quisiera dar solamente un ejemplo quisiera dar un ejemplo la zona de Brasil que conecta este puente es una zona ganadera una zona ganadera que su ganadería la basa en las sales minerales en Brasil existe una fuerte demanda de sal entonces Bolivia tiene sal y puede a través de puentes vender sal al Brasil para que ellos desarrollen su ganadería son muchos los beneficios que vamos a tener por eso yo decía este puente no solamente va a beneficiar al departamento del Beni va a beneficiar a todos los bolivianos a todos los bolivianos y por eso yo pido a través de su programa a todos nuestros hermanos bolivianos se sumen a esta causa al departamento del Beni y nos ayuden a hacer cambiar la decisión de este gobierno masista que supone al desarrollo del Beni para que levante ese informe que obstaculiza la construcción de nuestro puente no solamente el tema de la sal querido gato para cortar también está su famosa urea la urea Brasil la requiere en demasía porque ellos necesitan la urea y tenemos la gran posibilidad nosotros de exportar la urea que lo he escuchado últimamente otra vez ofreciendo otra planta de urea ya en Santa Cruz eso también no es solamente que Brasil va a meter productos a través de Bolivia para irse al Pacífico sino que nosotros nuestro este comercial es de Bolivia y donde está pues la sal donde está ahorita la urea en el Chapare donde está la sal pues en Potosí entonces esas cosas tienen que el pueblo boliviano entender y lo que hablaba con el tema de los empresarios chapareños creo que es una buena medida traerlo acá y mostrarle lo que significaría un acuerdo comercial entre el Beni y el Alto para desarrollar realmente economía además no solamente eso no se olviden que Brasil pues tiene 200 millones de habitantes que podemos hacer comercio con la paz con el Alto todo Bolivia no abastecería en hacer comercios reales y serios de todo tipo con Brasil no se olviden que Brasil tiene más de 200 millones de habitantes o sea no es pues es como si México no lo mira Estados Unidos pues esas son las dimensiones que estamos hablando o sea tenemos un coloso que es la séptima potencia del mundo a nuestro lado de Bolivia nosotros somos la frontera pero eso nos llevaría a desarrollar economía de todo el país no solamente del departamento ni solamente por el tema de que seamos un corredor sino nos llevaría a desarrollar economía y lógicamente si vendrían los alteños a hacer negocios con la gente de Brasil para exportar para poder meter su producto para poder meter sus pantalones sus confecciones que ellos hacen y todo lo que desarrollan sería pues magnífico porque así se desarrollan los pueblos pero a los masistas no les importa no les importa el desarrollo no les importa la riqueza les importa la pobreza nos quiere ver pobre al país ese es el gran problema que tenemos no nos dejan de arrollarnos bien es muy importante fortalecer el intercambio comercial que se puede dar de estado a estado entre rondonia entre el departamento del berin y muy importante la observación que hace este temado dato no se descarta la posibilidad de hacer estos acercamientos y explicarles porque de repente a ellos los están también manipulando o manejando con mala información se van a agotar todas las instancias por el momento las cartitas y las notas si ya pasamos de esa etapa ahora estamos en las medidas de presión porque con este gobierno nacional no hay otra forma de hacerse escuchar y de hacerse entender perfecto quiero agradecerles a todos ustedes por su participación acá en el buen día desde el búnker últimas puntualizaciones por favor ya manera de despedir esta entrevista adelante muchas gracias gato en primer lugar por el espacio al búnker nosotros simplemente hacer un pedido de que se sumen los demás hermanos venianos que se encuentran en el resto del país que apoyen a su departamento que está exigiendo una lucha justa como bien decían aquí mis colegas el veni nunca ha conseguido nada por las buenas siempre ha sido a base de lucha y a base de sacrificio no sigan postergando al departamento del veni ya que no invierten en obra en nuestro departamento no nos estorben cuando hay otros que si quieren invertir y si quieren apoyarnos y fortalecernos mutuamente bueno agradecer a tu programa gato bueno por habernos permitido dirigirnos a nuestro hermano boliviano decirle nuevamente nosotros los venianos somos pacíficos somos personas de bien pero no somos cobardes y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para que este gobierno viabilice la construcción de nuestro puente binacional querido gato a través de tu persona agradecerle al búnker por la entrevista la cobertura que nos han dado que es bastante amplia creo y le pido al gobierno nacional que se fije en el veni que el veni está en desarrollo que el veni va a traer divisas no tenemos dólares ahorita y no tenemos divisas necesitamos desarrollar divisas y eso se hace con desarrollos con exportaciones para que entren divisas pedirle a todos los bolivianos a todos los bolivianos que se sumen a esta causa esto es por el país no es nomás el veni todos los bolivianos deberíamos estar pidiendo este puente de un corredor que no va a significar desarrollo para todos los bolivianos no solamente para el veni para todos los bolivianos eso quiero que lo entiendan le pedimos al pueblo boliviano que se sume querido gato vamos a estar nosotros constantemente en comunicación con el búnker porque necesitamos que el búnker nos dé el apoyo necesario para que nosotros podamos decir la verdad porque el gobierno y el ministro montaño han venido a mentirle mucho al veni hace un tiempo atrás aquí la diputada y el consejero lucharon mucho por una la lucha a la carretera al norte justamente al puente y vinieron y nos ofrecieron 26 kilómetros de carretera hace un año atrás y hasta ahorita hasta ahorita no le han puesto nada a no 100 metros en este un asfaltito para que no se enoje el pueblo de San Pedro y no han hecho nada de la carretera porque nos mienten vienen al veni a mentirnos creen que los venianos somos imbéciles y eso nos molesta los venianos tenemos tanta capacidad como cualquier boliviano y tenemos el derecho como cualquier boliviano a desarrollarnos por eso le pedimos a todos los alteños a todos los paseños a cruceños a todos los bolivianos que nos sumemos en la causa y que apoyen al departamento del veni que siempre hemos estado apoyando en la economía de Bolivia con nuestra carne produciendo para que Bolivia coma una carne buena y no muy cara con nuestra carne Gracias.